No se acabó Ya no hay nada que decir, no quisiste escuchar, me dejaste el lugar Ahora que, creo que no me hiciste bien, siempre estaré preguntar, no estaré más contestar Ya estaba bien, no quiero más ambigüedad, tu manera de hablar ¿Por qué me hiciste pasar? Se acabó, una etapa se quemó, no quedan cosas que hablar, sin contenido real Porque esta vez, yo lo estaba haciendo bien, no regalo a mi tú, no funcionaré Gracias